¡Aaah! ¡Un bocadrilo! ¡Qué calor! ¡Hace mucho calor! ¡No puedo más! ¡Estoy muy cansado! ¿Tú no tienes calor? Sí, tengo mucho calor. ¡Tengo mucha calor! ¡Espera! ¡Lucía, hace mucha calor! ¿Y si nos vamos a la piscina? ¿Quieres ir a la piscina? ¿Vamos a la piscina a refrescarnos? Vale, venga, vamos a la piscina. ¡Qué quiero ir a la piscina! ¡Pero cómo te has cambiado tan rápido! ¡Yo todavía no me he cambiado! ¡Jo! Tendré que correrme prusa, yo no sé cómo lo has hecho tan rápido. Bueno, voy a cambiarme y vamos a la piscina. Hoy que no ha venido Laura, nos iremos los dos, ¿vale? Bueno, ya estoy. ¡Nos vamos a la piscina! ¡Venga, vamos! ¡Oh! ¡Mira! ¿Qué le ha pasado al caballo? ¿Se ha pinchado? Nero, ¿tú has pinchado el caballo? ¿Quién ha pinchado el caballo? ¡Pobre caballo! ¡Oh, qué pena! Ahora no podremos jugar con el caballo, se ha pinchado. Bueno, nos vamos a bañar, Lucía. Bueno, podemos jugar con esto. Vamos a refrescarnos, que hace mucha calor. ¿Tú te vas con tu guaguao? ¡Venga, vamos! ¡A la guapato! ¡Uy! Está fresquita, ¿eh? ¡Oh, qué buena que está! Lucía, ¿vamos a nadar hasta ahí? ¡Venga, vamos a nadar! ¡Una carrera! ¡Una, dos y tres! ¡Que te gano! ¡No! ¡Eh, no me hagas trampas! ¿Sí? ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Venga, ven! ¡Uy! ¿Quién me ha tocado el pie? ¿Me has tocado tú el pie? ¡No! ¡Yo no te he ido! ¿Quién me ha tocado el pie? ¿He notado algo por aquí en el suelo? No sé quién me ha tocado el pie. ¿Nero? Ah, no, Nero estaba ahí. Nero estaba ahí, no me ha tocado el pie. ¿Tú me has tocado el pie? No. No he notado algo raro, ¿eh? No, yo... No, yo... ¿Tú me has notado algo raro? ¿Tú me has notado algo raro? ¿Habrá caído alguna pelota por aquí por la piscina? ¿No? ¿No? ¡Evoí! ¿Dónde vas? ¿Te tiras del tobogán? ¿Sí? Yo me quedo aquí, venga, tírate el tobogán. ¿Dónde vas a saltar? Venga, una, dos... ¡No me mojes, eh! Pero si estoy en el agua. Anda, yo pensaba que ibas a saltar. Eh, por cierto... Me ha tocado el pie o algo otra vez. ¿Qué será? Que me está tocando el pie todo el rato. Me cogiste, pero tú no me has tocado el pie. ¡Tú estabas nadando! Hay algo por aquí raro, ¿eh? Hay algo taquitado. ¡No lo doy! ¡No te lo hago! ¿A ti también? Ya te he dicho yo que algo había por aquí por el suelo. ¡Me ha tocado dos! ¿Dos? ¿No serán esos pedecitos que dejas ahí nadando? ¡Pero te sí! ¿Que sí? Bueno, espero que no. ¡Oh, mira! ¿Qué es esa sombra que se ve por ahí? ¡Ah! ¡Lucagrido, corre! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Vámonos, corre! ¡Corre, ayúdame! ¡Ven, jala! ¿Que lo has visto? ¿Lo has visto? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Cóndete! ¡Cóndete ver rápido! Amigos, había un cocodrilo en la piscina. ¿Cómo era de grande la, Lucía? ¡Grande y grande! ¡Era muy grande! Es la verdad que no sabemos qué hacer. ¿Qué hacemos? ¿Volvemos a la piscina a ver si está el cocodrilo o nos escondemos en casa? ¿Cómo entra un cocodrilo en casa? ¡Le pegamos un cocodrilo en casa! ¡Te voy a pegar un cocodrilo en casa! ¡Te voy a pegar un cocodrilo en casa! ¡Te voy a pegar un cocodrilo en casa! ¿Le pegamos al cocodrilo? ¡Sí! ¿Cómo le pegamos? ¿Tienes alguna idea? ¡Sí! ¿Qué? ¿Qué podemos hacer? ¡Con esto se va a reír de nosotros! Se ha ido, se ha ido, cocodrilo. ¿Qué está ahí? ¡Tiene una boca muy grande, corre! ¡Tiene una boca muy grande, corre! ¡Eso no vale! ¡Corre! ¡No vale! ¡No vale, eso no vale! Tenemos que buscar algo más fuerte. ¿Qué podemos usar para pegarle al cocodrilo? Es que... ¿Y si se come a Nero? ¡Que se come a Nero el pobre cocodrilo! ¿Qué debe estar haciendo el cocodrilo ahora? Espera. ¿Sabes que el cocodrilo baila? ¿Cómo se pone a bailar? ¿Estás vecino con el cocodrilo? Sí. ¿Cocodrilo, afuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, como le digo, fuera! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! Creo que no ha funcionado Este cocodrilo No hay que ir con tonterías Hay que ir a lo serio Nero, ¿te has asustado? Se ha asustado con el cocodrilo de Nero también Tenemos que ir a lo serio Si cogemos una pistola y le disparamos Sí La pistola de agua ¿Tú crees que le funcionará la pistola de agua? No queda más agua Vamos por el otro lado Hay que cargar agua Coge agua por aquí Antes de que venga el cocodrilo que se nos viene Y nos moja Coge agua Pero vamos a comer Yo no quiero que me coma cocodrilo No quiero ser la merienda de un cocodrilo A mí para poco Carga bastante agua Pero habrá que ponerle agua Porque no sé yo Algo al agua ¿Tú crees que con esa pistola de agua Lo vas a matar? Seguro A ver Dispara Pero si eso parece una meada Con eso no vas a hacer nada Eso no Eso es una hormiga Eso no es un cocodrilo, Lucía Eso es una hormiga A mí no me moja Ay, 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 ay Lucía Creo que el cocodrilo No le hemos hecho nada Todavía Tendremos que esperar Que otro día venga Laura Y nos ayude, ¿vale? Vale Vamos, corre Ven, corre, corre, corre Mira El cocodrilo Pero si era muy pequeño Y lo estaban atacando Uy, mira Le atacan las hormigas ¿Has visto que le atacan las hormigas Y la han mordido aquí? Pobrecito, ¿no? Mira, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, cocodrilo? Que nos has echado de la piscina Y eres muy chiquitito Sí, claro que puedes tocarlo Se ha escondido ahí debajo del cocodrilo Se está subiéndome una hormiga encima Quédeme si me subo la hormiga encima Uy, pobrecito, ¿no? Uy, pobrecito ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado, amiguito? ¿Qué te ha pasado? Amiguito Amiguito Con el miedo que nos has dado en la piscina Y lo pequeñito que eres Yo creía que era más grande, ¿eh, cocodrilo? Un pelo de cocodrilo Un pelo de cocodrilo Voy a pegarme un chapuzón ¿Vamos a la piscina? No ¿No? Tienes que decir que sí Tienes que decir que sí No Un poco Correcto Cuadro Cuadros Incluyendo